2 de marzo de 1967, un día como hoy, se casaba por televisión el primer casamiento televisado de la historia argentina, Palito Ortega, con Evangelina Salazar. O sea, hoy cumpleaños aniversario. Del 67. Estamos hablando de 56 años. Qué guante. 56 años de casados de Palito y Evangelina. Que hay una particularidad, este es cómo se preparaban. Obviamente ya Palito recontra famoso, una pareja que ya tenía... Evangelina también. Evangelina también y que ya tenía, digamos, mucho rebote todo lo que ellos hacían en los medios y por eso terminó dándose este casamiento televisado. Este fue parte de los preparativos. Viste esto de no hay que ver a la novia antes. ¿Entró con un muchacho como yo? No, entró con música fuerte y al medio de casamiento. No entró con nada en particular. Sí, así lo estaban preparando, obviamente, una figura, ella también, espléndida. Todo el backstage. Claro, este es el famoso backstage. ¿Le vea el peinado? No sé si le debe haber pesado la cabeza. Sí, 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 es costado. Acepta así, tú, se cae. Claramente estaba peinado con gomina, digámoslo, ¿no? Él sí. Él sí. Los muchachos de antes usaban gomina. El tipo, ¿qué se llama? Tocado ese, el velo. Así se preparaban, así llegaban a la iglesia. Lindo auto también. Es un Farland. Sí, puede ser un Farland, puede ser un Chevrolet. Ahí Luisito a lo mejor nos va a ayudar. Y acá, si podemos poner el audio, está el audio del momento. A ver, a ver, a ver. Evangelina Salazar, aquí presente, según el rito de la Santa Madriglesia. Evangelina Salazar, quiere recibir como esposo a Ramón Ortega, aquí presente, según el rito de la Santa Madriglesia. Cortina la respuesta de los dos, ¿viste? Pero mirá los ojitos de ella, de enamorada de Luzina, él mirando así para abajo como diciendo un mestime tienda. No, está nervioso, él también, este enamorado. Y este sacramento entre vosotros confirmo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además, ¿viste, de ellos dos? Sí, tic, fue cortito, más allá de que ya eran gente, obviamente, de los medios. Igual, en el casamiento, imagino que te pones nervioso. Sí, no sabría contestar. ¿Te pusiste nervioso en ese momento en el altar? No, no, la verdad que no. No me acuerdo, pero ponía la previa un poquito más. Cuando estás en la parte de atrás, viste, cuando estás esperando y eso, pero... Ah, ahí están los picotazos, estaban después. Ya podía besar a la novia, ya eran en ese momento, en este caso, entre los ojos de la iglesia, marido y mujer. Matan los peinados, matan los peinados. Imagino que de aquel lado, los padres de ella, ¿no? El peinado todo como gigante. Palito que... Mucho spray, mucho no era spray de Aurea. Sí, eso te iba a decir, yo te digo, ¿habrá existido el spray en ese momento? Sí, pero era lo que se usaba. Era todo spray. O sea, para sostener eso era como dobles, así. Después los cofers fueron encontrando esto de poner mucho invisible en el medio, ¿no? Para sostener. Digo, Palito es una característica muy común en él, esto de lo ves siempre muy sencillo, muy humilde, muy pibe de barrio, ¿no? Fíjate, en medio del casamiento incluso nada de mucha pompa, ni mucho brillo, ni nada. Sí le metió moño en vez de corbata, moño, que no sé si se utilizaba tanto en ese momento moño respecto a la corbata. No, qué sé yo, ponele, pero vos lo ves, un tipo con la fama que tenía Palito. Yo me lo imagino a Maradona, ponele, Maradona, que se tira todo encima. Maradona, dijiste. Sí, Maradona. Diego, Diego también tuvo su casamiento televisado. También, claro. Mirá. Y si lo nombrás, mirá, acá está nuestro sistema sofisticado de reconocimiento automático de voz. Vos dijiste casamiento de Maradona y ya vamos directo al casamiento de Diego. No, estaba, pero estaba sobrio también. Qué facha, ¿eh? Sí, buen look. No, así Claudia, que ella también muy sencilla, en este caso. La cola del vestido de Claudia era increíble, eran metros y metros. Diego estaba de frac en ese momento, de smoking. Creo que sí, smoking es. ¿Cuál es la diferencia? No sé, el frac tiene la cola más larga, me parece, ¿no? No, creo. No sé. Tiene como cola de pingüino. Tiene ahí como el chalequito. Como el... Sí. ¿Así? Ahí está. Me parece. Doña Tote y Don Diego también. Ahí está Don Diego. Está Don Diego. Chitoro. Toda la familia, obviamente, Maradona, la familia Villafañe. Este era el casamiento, que también fue televisado, obviamente, furor. Flor, ya había nacido Dalma en aquel entonces, momento de los anillos. Esto en la iglesia. Pero claro, lo que comenzó con la televisación del rito religioso, después siguió con lo que fue el lugar de la fiesta. Que vos mencionabas, Leo, fue el Luna Park. El Luna Park. Que el Luna Park lo revistieron totalmente. Diego estaba bastante enojado con parte de la prensa italiana, sobre todo, porque salían notas en las que aquellos que estaban en contra de Diego, Diego ya había tenido enfrentamientos con parte de la prensa italiana, decían Maradona se casa en un galpón, le decían, en un galpón donde van a boxear de manera despectiva hacia el Luna Park. Obviamente que acá estamos viendo ya imágenes del Luna. Tenía un poquito de razón. Lo buscaron absolutamente al lugar. De hecho, es algo de lo fantástico que tiene el Luna Park. Que claro, es el gran evento en la historia del Palacio de los Deportes de Argentina, pero que también ha albergado. Sí, obviamente. Albergó un montón de eventos de otro tipo. Así llegaban Diego y Claudia. ¿Qué fue? ¿87, 88 por ahí, no? Sí, 89, porque ya había nacido Dalma. Si no recuerdo mal, 1989. Decía, 1200 invitados. 1200. Todo preparado de manera muy pomposa para la llegada de Diego. Y a su vez también, después tuvo enfrentamientos con la prensa porque decían, hay hambre, hay miseria, él vive en el sur de Italia donde hay pobreza también y en su casamiento todo es lujo. Y Maradona dijo, muchachos, me pegan por una cosa, me pegan por la otra. Dice, yo además, en esto Maradona siempre tenía esta manera de contestar. Dice, ustedes saben de dónde hago la plata yo. Si hay alguno que no se sabe dónde me hace la plata, problema de ese o pregúntenle a ese. No a mí que saben que la hago jugando al fútbol. Desde la producción nos apuntan, Mariano. Dice, el día del casamiento de Maradona fueron las primeras transmisiones por celular en radio en Argentina. La telefonía celular empezó esa semana. Mirá. Mirá vos. Faltazo. No sabía eso. No sabía que tenía tanto tiempo la telefonía celular en Argentina. Mirá. Y ahí otra que el ladrillo. Sí. Un armatoste así. No, era una valija directamente. Sí. Una valijita. Para ir a transmitir. Y también una particularidad que tuvo el casamiento de Diego en el Luna, contrató a diseñadores que eran considerados los mejores para todo el tema de la ornamentación del lugar. ¿Qué pasó? Un día Diego se entera que uno de los dos encargados de la decoración, de la puesta en la escena del Luna Park, dijo algo pero chiquitito de lo que era la preparación de eso. No le gustó para nada, se recontra calentó. Cuando fue con la familia a la puerta del Luna Park, dijo bueno, ya que preparé todo, vengo con mi familia al casamiento de Diego. Le dijeron, no, usted no está en la lista. Pero no, si se lo preparé. Yo preparé el casamiento a Maradona. No, y se había enojado tanto que le dijo a Coppola, sacalo porque yo pedí expresamente que no se conociera ningún detalle. No quería que Claudia se enterara y lo terminaron dejando afuera. A uno de los dos diseñadores. Ah, pero porque bombonió. Porque dio una nota en la que contó algún detalle, alguna punta de lo que iba a haber adentro. Y después se enteró Maradona que no iba solo, sino con la familia. Entonces, años después, lo contrató otra vez para el cumpleaños de 15 de Dalma, que fue en La Bombonera, 2002. Y ahí sí lo invitó a ver con toda la familia, casi como un pedido de disculpas por haberlo dejado afuera en aquel casamiento del año 89. No se supo que haya habido canjerulia acá en este, no se estilaba mucho en ese momento. No, pero ya se le acercaron muchas firmas, de hecho lo relatan en notas alusivas a casamiento, pero hubo un desembolso importante de dinero. El canje era mencionar en las revistas, yo creo, era más por ese lado, ¿no? Venía la marca, pero eran grandes marcas, no era que te daban la picada. Vieron a Andrés Nara que se casó el otro día, bueno, le alcanzaron la picada, que está bien, ¿eh? No se juzga acá, si llega la picada, buenísimo, chicos. Pero lo que digo es, me parece que eran las grandes marcas que iban, entonces en la revista, en la peluquería de la revista, y claro, bueno, Claudia se vistió con, la madre estaba vestida con... Y otra también, o sea, esto se vendió, o sea, la televisación se pagó, no es que lo televisamos y dicen, no, había un caché importante, millonario para todo esto. Messi, por ejemplo, que se casó en Absoluta Reserva, en el casino de Rosario, en el City Center, digo, ¿se acuerdan lo que pasó también, no? Que había contratado a una community manager, mujer de una persona muy mediática, que aparentemente no estaba transando mucho con los canjes, y ahí se enojó y esperaron barrida, y otro que sí, consiguió. Y sí, sí se conoció lo que él o los invitados subieron en las redes, y nada más, no fue televisado el casamiento de Leo Messi, en junio del 2017, si no recuerdo mal. Sí, que vino Shakira con Piqué. Claro, sí, cuando eran pareja. Y una perlita más que tiene que ver con el casamiento de Diego, vincula a la selección argentina y a las obsesiones del doctor Carlos Salvador Bilardo, pero mejor que lo cuente el cabezón Ruggeri, ¿qué pasó en el casamiento de Maradona que tiene que ver con la historia de la selección argentina? Ah, bueno, se los cuento yo. Contale, contale. Se los cuento yo. En un momento agarra a Bilardo y les dice a... ¿Al cabezón? No, al cabezón Ruggeri no, al Tata Brown, lo cuenta Ruggeri, pero dice, andá, allá está Careca, que era crack de Brasil, compañero de Maradona en el Napoli, muy amigo de Diego, por eso vino al casamiento con parte del plantel. Andá a bailar cerca de Careca. Carlos, ¿para qué quiere que vaya a bailar cerca de Careca? Vos andá y bailás cerca de Careca. ¿Y lo tenemos? Que lo termina de contar el cabezón. A ver, a ver, a ver. Y le agarra y, bueno, viste, las cosas de él. Le dice, andá a bailar, ponete a bailar al lado a ver quién es más alto. ¿Al lado de Careca? Claro. Pero en el medio del casamiento de Maradona, ¿eso es cierto? ¿Vos te confirmaron que es cierto? Claro, sí, olvidate, que son todas ciertas las que te cuentan de Bilardo. Y bueno, se fue a bailar, pasó por al lado, vino y le dijo, sos más alto vos. ¿Y para qué? Para que sepa que no le puede ganar cabeceando, que era ya más alto, ya lo había medido. Ya tenía la medida. Pero era el casamiento de Maradona. Ay, qué tindio, no tenía nada que ver. No tenía nada que ver, lo mandó a bailar para medirlo con Careca, como para decirle, vos le tenés que ganar de arriba al delantero brasileño. Tanta que no llegó después al 90. ¿Eh? Tanta que no llegó a la selección del 90. No, no estuvo en la selección del 90, pero por la duda, previsor, Bilardo dijo, aprovechemos esto también para pensar en la selección. Bilardo empezó a haber estado mirando a todos, haciendo cálculos. Y pará, en un punto, fíjate que lo previsor que era, que Argentina después jugó en el 90 contra Brasil, más allá de que no estuvo el Tata y aquella recordada clasificación. El baile que nos pegó Brasil. Sí, y claro, hablando de bailes, de casamientos, nos vamos a otro casamiento televisado. ¿Alguna de Galeri Bastón tenés? ¿De Galeri Bastón? Obvio que tenemos a Galeri Bastón. ¿Hay de Galeri Bastón? Sí, porque si hablás de Galeri Bastón, hablas de Valeria Massa y Alejandro Gravier. Qué grande, Ale. Casamiento top. Ahí está. Ahí está sin Galera, obviamente. ¿Sabés por qué se puso Galera, no? Y después la estatura. Sí, claro, no le ayudaba. Roy Cortina al lado de Valeria. Acá todo muy pomposo. La mujer más hermosa de la historia argentina, Valeria Massa. Puede ser, depende, digamos, el gusto. Pide que los cánones estéticos son muy abarcativos, pero en cuanto a modelaje, es la número uno de la historia del país. Fina, o sea, como que, ¿sabes? Apá. Les conté yo que pidió sacarse una foto conmigo Valeria Massa, ¿no? ¿Sí? Ah, ¿sí? Sí. Dijo, me quiero sacar una foto. ¿Y vos tenías una galera? Cerro Catedral estaba. No, porque yo soy más alto que alguien. Ah. ¿Y quién la obligó? No, nadie, nadie. Ah. Nadie la obligó. No, pero estábamos en Bariloche, nosotros, viaje de egresados. Yo estaba haciendo, ¿qué vieron esas competencias? Lalon. Sí. En la cima del Cerro Catedral. No, mentira que se ha pedido, obviamente. Todos nos fuimos de cabeza a pedirle a Valeria Massa, año 96. ¿Se imagina ser el esplendor? No, nos dimos cuenta, Leo, ¿eh? O sea, no hacía falta que lo aclare. Y después de sacarse fotos con todos, se sintió un poquito agobiada Valeria. Y empezó, ale, ale, que estaba por ahí, ale, y se fue. Pero una generosidad tremenda. Mirá, y está Pancho Dotto en el casamiento, obviamente. Y en este caso todo. ¿Araceli? Araceli, sí. Sí, con Suárez. A Adeno Suárez. Jovencito. 30 centímetros menos que Valeria vivía Adrián Suárez, ¿no? Mirá. Buena porra tenía Adrián Suárez en ese momento. No porque no tenga ahora. Y a Adeno Suárez. Carlos Ávila. Y a Adeno Suárez con sus cortes de pelo divinos. Carlos Ávila, que seguro que algún brindis habrá hecho. Recordemos en el Martín Fierro que estaba tocado por los brindis. Tenés que tener, galera, eh. Alta. Que no te dé vergüenza. Alta galera. Mirá la diferencia que hay en la altura, obviamente, Valeria con tacos, ¿no? Que también eso... Y tiene un peinado en alto. Sí. Fíjate, pasamos por Palito, que hoy se cumple el aniversario de Palito y Evangelina, 56 años de casado, primer casamiento televisado. Maradona, casamiento televisado, obviamente, que también rompió todo. Casamiento de Valeria Massa, glamour. Glamour total. Es más, si no recuerdo mal, fue el campo argentino de polo, la celebración, todo muy paquete. Y ahora tenemos como el lado B. El lado crónica. El casete, por lo das vueltas, está el lado B. ¿Y cuál es el lado B? Por ejemplo, yo te digo futbolista, pero en este caso no, Diego. Sí. Futbolista que ha tenido un amplio recorrido, más allá de las canchas, en temas de romances, ¿por qué no de polémicas mediáticas? De Pol. No es de Pol. No, no de Pol. Ya es exjugador, hoy es entrenador. Sí. Casamiento con alguien que incluso después cambió el nombre. Sí. Que también después cambió de pareja. Carrea Metuzio. No. No. Ameli. No, ninguno. El ogro, Cristian Fabiani. Mirálo. Y Victoria Banucci. Que mirá cómo se lo chapaban el casamiento al ogro. El ogro, recordemos, de Lanús primero, después había pasado a River. No me acordaba que se habían casado el ogro y Victoria Banucci. Se casaron el ogro y Victoria Banucci. Acá sacaron, de hecho lo corté en el video solo para no hacer el chivo del lugar. Estaba vendido a un programa, el casamiento, y era todo chivo. Mostraban el plano de la parrilla donde estaban comiendo. Estaba la mamá del ogro, que se acuerdan que les hacía los ravioles, que les gustaban comer. Ahí está, la mamá del ogro, una genia. El ogro que no estuvo con Amalia Granata también. Claro, de hecho, muestra el anillo Victoria Banucci. Porque se lo estaba dedicando a... A Granata. A Amalia Granata. Mirá qué manera de poner el casamiento dedicándole a otra. Era como un conventillo inmediático importante. Y ahí, fíjate esto, salen a hacer el trencito y no va el ogro, que es el novio, porque estaba lesionado. Claro, entonces dice, no, estoy lesionado. Que si no lo iban a retar si lo veían bailar. Obviamente lo era un chinguancha total en aquel momento. ¿Se acuerdan? Siempre que había fotos de boliche estaba el ogro presente. Los reinados muy 2000. Sí, matrimonio que no duró mucho tiempo. No duró mucho, terminó medio... Bueno, Dan, Dan se está ahí mirando. La conoció Victoria Banucci. Claro, que después se casó con un empresario que dejó todos los medios. Pero no sabe dónde la conoció, ¿no? En alguna isla donde ella está viviendo, en Estados Unidos. Mirá vos, qué bonito. Claro, sí, la que sigue viviendo ya. Y tiene restaurantes todo. Ahora se separó de él y tiene otra pareja. Ahora tiene otra pareja, está establecida en Estados Unidos. Sí, tiene restaurantes, tiene abejas, está como con la epicultura. No, está metida como en todo lo vegano, vegetariano. Sí, sí, alguien de allí. Está haciendo laburos de mantenimiento la nueva pareja, ¿no? Sí, sí. Seguro. Sí, lo está manteniendo ella. O ella, él, chico. Uno de los restaurantes que tiene allá. Ahí está, dedicado a María Granata. Le mostró el anillo a la hora de... Fíjate lo que es la vida. María Granata salía en los programas pardeándola, hablando mal y pronto. Y hoy por hoy es una figura... Referente. Referente de la política nacional. Sí. Bueno, ahí está. Las vueltas de la vida. Ahora, esta pareja... Ahí se conocieron, ¿no? En esa nota se habían conocido. Esta pareja levantaba la temperatura. Yo creo que sí. No sé, pero no sé si llegarme a una térmica tan alta como la de ayer o la que quizás tengamos hoy. Pero sí, mucho canje, chico. Ah, ¿cuánto? ¿Quién pudiera, no? Esas vinchas. Dios mío, todas caímos en esas. Me casaría de nuevo para tener una fiesta con el canje. Las ganas de casarse que tiene. Pero mejor festejar un cumpleaños. Puede ser también. A todo trapo, por no decir otra cosa. Todo culo. Claro. Decilo. ¡Decilo! Es la beca de nuevo. Decilo.